Y esto es la Onda Vente Este es el color de tu corazón Vamos así, así, con Red Grupo Grim Red Grupo Grim Un sueño, amarla así, quererla así como si nada Solo en mi cama, y me desperté, soñando llorando Y quisiera volverla a ver, ir a empatar como mi amada Solo en la playa, y no estar soñando, soñando Así, así, vamos, vamos Y esto es la Onda Vente Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca, va a creer en el amor Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca, va a creer en el amor En el amor Yo voy a creer que por otro ya me dejó No puedo entender que por otro ya me dejó No puedo entender que ese pueblo de mi amor No encontrará, no encontrará a quien ama Así, 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 Grupo Grim Arrepéntete Arrepéntete Y déjate juzgar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay que estando a tu lado Arrepéntete Arrepéntete Y déjate juzgar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay que estando a tu lado Este es el color, color de tu corazón Convéncete Arrepéntete Arrepéntete Yo pagaré, pagaré, todo de todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la engañado He cometido un error Y lo pagaré, sobre todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la engañado He cometido un error y lo pagaré dándole todo mi amor Nunca más porque olvidarme de ti Nunca más porque estás dentro de mí ¡Hey! 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 Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre he olvidado en ti Y ahora quiero saber si ya no me quieres Quiero saber Si aún me amas Enamorado de ti Enamorado de ti Sé que viviré Ilusionado por ti Enamorado de ti Enamorado de ti Sé que viviré Pensando solo en ti Yo no sé qué hacer Si tengo que amar Si tengo que amar a una mujer Fue mi corazón Que se enamoró Que se enamoró sin compasión Yo no sé Lo pide Yo no sé La amaré La amaré Como nunca yo amé Le entregaré Mi corazón Para que ella Lo pide Con todo su amor La amaré La amaré Como nunca yo amé Le entregaré Mi corazón Para que ella Lo pide Con todo su amor Tomás Voy o... Si eres gran Quiero lo pide Enamó Mi corazón Ese T CAT, Lo pide Con todo su amor Constable Enamore Te indispensable Lamentación Vamos acá